Saludos a todos, mi nombre es Hoshlok y yo soy Shira y hoy estamos la bienvenida a Mermaid Swamp, el juego en el que todos los tíos tienen exactamente la misma voz o la noche de perversión o la noche de perversión. Hoshlok se ha inventado una peli porno, dos chicas, un baño, una vaca carnosa, este verano, dos chicas, hostia que te está esperando ya calentando la camita, tío. Sí chicos, seguimos en la misma noche que el anterior vídeo. Pero este ya es el último vídeo de esta noche, que ya no te consiento más. Yo creo que he comido demasiado dulce después de postre y me he venido arriba, tío. Yuka está temblando, parece bastante afligida. ¿Ya estará bien? A lo mejor necesito un poco de pomada. Dios, bueno, ya me concentro. Esto es lo mismo. He de decir una cosa, la foto de la primera, esto, la primera, coño, la primera sirena que ha aparecido, me ha tocado un poco la moral, ¿eh? Sí, ¿no? O sea, por no decir que me he cagado un poco en los pantalones. Entonces, claro, yo digo, bueno, vamos a darle un toque de humor, no vaya a ser que este juego de miedo... ¡Hostia! ¡Hostia! Pues está mirando la foto. Pues está mirando la foto. ¿Sabes qué es esta pintura? No tengo ni idea. O sea, el anciano me ha contado la leyenda, pero yo no tengo ni puta idea. Pero no tengo ni puta idea. Es una sirena japonesa. Creo que está en una... Creo que esta es una momia. ¿Una momia? ¿Estás diciendo que hay siremomias? Hostia, tía. Te mataría ahora mismo, pero seguiré contándote la historia como si no hubieras dicho nada. Sí, son bastante famosas en algunos lugares. Bueno, en realidad, oí que es una farsa hecha con la parte de arriba de un mono y la parte de abajo de un pez. Coño, pues eso es peor, ¿no? Joder. Bueno, yo pienso... ¡Ew! Sea lo que sea. O sea, pienso... En vez de pensar que sea asqueroso, yo pienso... ¡Ew! ¡Ew! Sea lo que sea. Sí, sí, sí. Premio Nobel, ¿eh? Premio Nobel de literatura. Pues ahí te queda. Pues ya está, porque como no es tonta tampoco mucho más. Exactamente. Pues tampoco... ¿Sabes qué es esta pintura? Te lo cuento otra vez, por si el puto cerebro que no tienes... Ya, ya. Ya, ya. Que terminaremos ofendiendo a alguien, lo sé. Vamos a ver a nuestro amigo. Dicen que si no ofendes a alguien es que no estás haciendo humor. Sí, sí, sí. ¡Ey, Ring! ¿Yuka está bien? Ella parece estar realmente enferma. Deberíamos ir al hospital si sigue estando mal mañana. Será mejor que le preguntemos al anciano tan pronto como sea posible. ¡Ah! Tú... hueles un poco. Como a lodo o algo así. No hablemos de eso. Hostias. Además, ha sido un momento fatídico en el primer vídeo, cuando todos iban juntos en el coche. Sí. Y todos tenían un nombre extremadamente parecido. Sí, tío. Yuka era como Yuka. Yo no sabía qué voz ponerla bien. ¡Oh, Dios mío! ¿Subimos arriba? Sí, sí, sí. ¿O bajamos arriba? Bueno. Tal vez no debería ir al segundo piso. Por ningún motivo en concreto. Porque me parece mal subir al segundo piso. Porque si no tengo cerebro para hablar con un tío, subir al segundo piso ya son palabras mayores. Ya va al hospital. Pues mira. Pero es que no sé usarlo. No sé usar el teléfono. Recordemos que es analfabeta. Y a lo mejor tampoco entiende los números. Bueno, vamos a dar un paseo por el lago, ¿no? Venga, vamos a ir a las montañas. Bastante de zapatos. Sí, porque como nos han dicho que nos vayamos, pues... Hostia, lee la piedra. A ver qué... Estoy viendo que se nos va a quitar el cachondeo de un momento a otro. No entiendo lo que dicen. Así que, ¿para qué leerla? ¿Para qué leerla? El agua del pantano está tan oscura que no puedes ver el fondo. Y además me he resfriado. Bien, bien. Suele ocurrir cuando los pantanos tienen lodo. Sí, básicamente. Que suele ser el 100% de los casos. Hostia, pues... Pues para la casa. Espérate, ¿y el otro lado, cuapa? El otro lado. El otro lado del bosque. Oh. La vieja mansión es por ese camino. Está súper desmoronada, pero es enorme. ¿Dónde estoy? Ah. Pues lo mismo. Vale, por ahí se va a la antigua mansión. Este no entiendo lo que dice. Por ahí no sigue. Pues... O para adentro. O para adentro. Bueno, 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 bueno. Hostia. Oh. Espera, ¿esto qué? ¿Este es un baño distinto a ese? Oh. ¿Qué hay ahí eso? ¿Parece una llave? Un lavabo. Un lavabo. Ah, pues todo el grifo. Ah, ¿por qué es el grifo? Desde arriba, qué gracioso. Parecía una llave. Un inodoro. Papel. Inodoro literalmente significa que no huele. Mis cojones. Mis cojones, que no duelen. Bien, este es el lugar del incidente. Pi, 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 pi. ¿Siguen ahí los calzoncillos? Ropa interior. ¿Tienes ropa interior? Una lavadora. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos para la cama? Pues... No me jodas. Tío, las fotos son buenísimas. Sí, tío. O sea, no sé si te pasa a ti, pero la... Yo qué sé, que son... Esta foto que duele mirarla, en plan, no quiero seguir viéndola. Esta no, esta está bien. Esta es bonita, ¿verdad? Sí, 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 sí. Tío, además suena así, un sonido como de agua. ¿Eso es en el juego o eso es aquí en casa? Yo creo que es aquí en casa, el agua. Yo creo que es un vecino que tiene que estar usando las tuberías. Son las tuberías del vecino, tío. Y yo creía que era del juego, qué puto miedo. Bueno, pues si nos quiere... Si nos quiere al segundo piso y nos quiere visitar a su amiga, porque es una mala persona... Bueno, explorar las habitaciones de los otros compañeros. ¿No? Ya lo he hecho. El vestidor... A menos que me estés dejando cosas en la estantería y eso. Este ya lo he hecho. Pues vete a tu cuarto. Y este está vacío, me voy a mi cuarto a dormir, ¿no? Básicamente. Puedes mirar... Puedes mirar por la ventana. Ya lo he hecho. Y dices siempre lo mismo. El pantano. El pantano. El pantano, sirena. Puedo dormir en la cama de mi amigo. A ver si viene por la noche y me... ¡Qué guarra, tío! ¡Perdona! ¡Qué guarra! Puedo meter los dedos en un enchufe a ver qué pasa. ¿Será mejor que cargue mi celular? Muy bien. Eso será suficiente. Hora de ir a la cama. ¿Ya lo ha cargado? La madre que me pareció. No, lo ha dejado cargando el móvil. Sí, sí, sí. Cargó el móvil y ya está. Vale, pues... Voy a guardar el juego porque ha sido un gran avance cargar el móvil. ¿Vale? Y a dormir. Camita. Buenas noches. Escucho agua otra vez. ¿Qué? ¿Qué demonios? ¿La casa está llena de agua? Claro, es solo un sueño. Qué extraño es. Está teniendo... Está teniendo un wet dream. ¿Un wet dream? Es un sueño húmedo. Un sueño húmedo. Ya, ya, ya. Ya me importa. ¿Vale? El celular está cargado. ¿Debajo del agua? Debajo del agua el móvil se ha cargado. ¿Un iPhone no es? No. Esta iPhone no tiene. Guajo del mar. Guajo del mar. Guajo del mar. Y no tiene nada adentro. Voy a... Voy, ¿por qué no? Voy a guardar porque como me aburro, pues... Incremental, incremental. Incremental, incremental. ¿Contento? Very contento. ¡Oh, oh! ¡Oh! ¿Qué? Tío, la sirena. ¿Había alguien ahí? Se dirigió a la habitación de Yuska. Esta no tiene nada. Yo porque no voy a mirar, ¿sabes? Claro, claro. Ignoremos todo el mundo que estás andando bajo el agua. Sí, es todo muy normal. La habitación de Yuska creo que es la segunda. Voy aquí. Venga. No hay nadie, cada uno en su habitación. ¿Voy a la bañera? O voy directamente a donde el juego me dice que vaya. Puedes explorar. Sí, ¿verdad? Claro. Mi instinto me dice que explore. Explorating. Vamos a ver. Explorar leves, pues. Tío, esta foto me perturba. Es evidente que la habitación de Yuska es por donde sigue el juego, pero... Yo quiero saber qué pasa. Este es el baño, porque un inodoro bajo el mar es lo más normal del mundo. Lo más normal. No me dice nada la bañera. No, pero yo creo que tienes que ir a la habitación de ella. Yo creo que sí, que está bastante claro, pero... Tío, está guay esto de ir bajo el agua. Una de las chiveneas bajo el mar, porque es muy normal. Sí, sí, sí. Bueno, pues no subo al segundo piso nada. Me voy a la habitación de Yuska, ¿verdad? No creo que te dejen, así que si quieres ir a la habitación de ella. Vámonos. ¡Ah! Mía, mía. ¡Wow! Solo un sueño. ¿Qué sueño tan horrible? Me pregunto si Yuska está despierta. Espero que esté mejor. Y mi móvil. Y mi iPhone. El móvil está cargado. Ah, cargando, cargando. Cargando. ¡Una noche entera! Una noche entera y todavía sigue cargando. Bueno, pues... Guardado incremental. Guardado incremental, tío. ¿Sigo? Sí. Sí, porque aquí ha habido algún rollo, ¿eh? Sí, en plan, tenías que haber... Yo creo que algo ha pasado. Eh, Yuska, ¿es de día? ¡Hostias! ¡Qué muerta va a estar! ¿Te... ¿Te estás sintiendo mejor? Podemos ir al hospital si es muy grave. ¿Estás bien? No, está muerta. ¿Yuska? ¿Yuska? ¡Ey, vamos! ¡No! ¡Ay! ¡Yuska! ¿Qué te ha pasado? ¡Estás toda hinchada! ¡Ey! ¿Qué demon... ¿Ah? ¿Yuska? ¿Qué es esto? ¡Ring! ¡Llama a una ambulancia! ¿Ambulancia? Sí, 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 sí. ¡Hay un teléfono en la sala de estar! ¡Rápido! Entendido, 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 entendido. A ver, teléfono, teléfono, teléfono. Ok, let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go, teléfono. Tenía toda la pinta de un cadáver ahogado. ¡Joder! Ah, ¿cuál era el número? Ah, sí, sí, sí. Eh, 119. ¿Qué? No escucho nada. El cable está conectado. ¿Qué? 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 No podemos llamar a una ambulancia sin un maldito teléfono que funcione. Pero, ¿qué demonios le ha pasado a Yuka? Su cuerpo está todo hinchado. Su piel toda endurecida. Se parece más a un cadáver. Perdón, es la emoción del momento. Se parece más a un cadáver. Cierra la maldita boca. Yuka definitivamente no está muerta. Aún está respirando y todo eso. Lo siento. Ey, ¿qué hay de Seitaro? ¿A dónde ha ido? Se fue a buscar a alguna ciudad o pueblo cercano o algún lugar donde podamos llamar al hospital. ¿Ciudades? ¿Pueblos? Jamás podrías encontrar uno, ni aunque sea lejos. No hemos visto ningún otro coche, o sí. Y mucho menos entre tanta niebla. No se puede ver más que un par de metros delante. ¿Qué mierda propones tú entonces? ¿Quieres dejar a Yuka como está? Cierra la maldita boca o te haré callar. Seitaro, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido? Es decir, el anciano fue bastante insistente sobre que no fuéramos a merodear por ahí fuera. Supongo que a eso se refería, ¿eh? Bueno, bueno, ¿entonces qué? ¿Yuka podría...? ¿Qué pasa si se muere? No quiero que pase eso, por Dios. No, no. No, Yuka estará bien. No creo que vaya a morir. ¿Eh? ¿Eso es cierto? Tiene pulso. Está respirando. No tiene fiebre. No hay nada malo aparte del exterior. Aunque sigue murmurando que tiene frío. No es que sea ninguna razón para dejarla. Tenemos que llevarla al hospital pronto. Si tan solo tuviéramos un mapa, podríamos salir... ¿Qué tal si buscamos uno? Muy bien. Estoy seguro de que encontraremos uno si trabajamos juntos. Por cierto, Seitaro, sobre el teléfono que no funciona y el cargador, ¿sabes qué pasó? No hay energía en la casa. ¿Qué? Tal vez sea un corte de luz o el tipo olvidó pagar la factura. De una forma u otra no hay energía. Te das cuenta de que está todo oscuro sin las luces, ¿verdad? Sí, parecía que estaba oscuro. Pero, ¿por qué? Ayer sí había energía. El agua, tío. No se puede inundar una casa. The water, the water. ¿Cómo podría saberlo? Aún así, Yuka es nuestra prioridad ahora. Hay que encontrar ese mapa. Sí, entendido. Vamos a inspeccionar la casa juntos. Tenemos que conseguir ayuda para Yuka. Sí, cierto. Bueno, pues manos a la obra. A buscar un mapa. A buscar. Objetos. No hay objetos. No objects. Dios, tenemos que salvar a Yuka. Tío, los cadáveres que se ahogan y se... Se hinchan desde luego, pero no se les pone la piel dura, al revés. Al revés. La piel está blandita y... Bueno, sí que es verdad que cuando se hinchan, como aumenta el volumen, la piel se pone más tersa. Sí, pero... Pero no es que se ponga dura. Oh, mira. Oh, qué bonito. Tío, ¿a este hombre le molaban las mujeres muertas o qué? A este tío le iban un montón las sirenas, ¿eh? Venga, pues ha buscado un mapa. No hay nada. Los cajones están vacíos. Tengo los cojones vacíos. Aquí tampoco. Oye, y en el... ¿En el segundo piso? Bueno, aquí en el primer piso hay una puerta que está cerrada. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cuál? Baja. Ay, sí, es verdad, tienes razón. Derecha. Esa. Cerrado. Cerrado. Y después del primer piso... O sea, después del primer piso... Está el segundo que... Mal, también. El segundo, es verdad. Ella no quería subir. No se puede, no se puede. Busca en el baúl de tu habitación. Buena idea. Voy enseguida. Aquí no hay nada. Aquí tampoco. Ahí tiene que haber algo, tío. Un cofre para objetos de valor, pero no tiene nada. No tiene nada adentro. Mierda. ¿Y el móvil ahora funciona o qué? No, yo creo que si no hay luz, pues no se puede cargar. Una toma de corriente. Y no dice nada al móvil. Yo creo que está en el segundo piso. Segundo piso, sí. Porque esto ya lo hemos inspecionado. He ido tocando todo. Ok. Segundo piso. Derecho o izquierda, Hoshlock. Izquierda. Quiero ver la pintura. Otra mujer bajo el agua. Este hombre le ponen las mujeres acuáticas. ¡Epa! ¡Ey! Seitaro. Seitaro, ¿encontraste un mapa? Nah, nada aún. Pero este estudio parece ser el lugar apropiado. Voy a mirar aquí. Tuve a buscar en otro lado. ¿Qué pasa? Yuka, ¿por qué demonios le pasó eso? Es decir, es lista y... De verdad, es ridículo, ¿verdad? Que un cuerpo se hinche de esa manera. Ah, es lista, no es lisa. Yo también estaba preguntándome eso. Se ve bastante mal para ser una alergia. Y una infección... Nosotros estamos bien, ¿no? ¿Qué hay de ti? ¿Alguna idea? ¿What? Lo que vio anoche. No, eso fue solo un sueño. No era real. Lo siento. No se me ocurre nada. Sí, lo que me imaginaba. Por ahora, voy a buscar el mapa. Y ven a preguntarme si necesitas algo. Oye, el libro ese pinta bien, ¿eh? El libro pinta súper bien. Un libro. El centro del mundo es el lugar secreto de los dioses. Los verdaderos secretos duermen por siempre en secreto. Bien. Vale. Bien, vale. Oye, ¿y si exploras las librerías? Aparte de lo que te haya dicho... O sea, ignorando por completo a este tío. Lo que él me ha dicho me parece bien. Hombre, tampoco sabes leer, ¿no? Pero... Ey, he sido capaz de leer el secreto de los dioses en el centro del mundo, ¿eh? Dios. Aquí no hay nada. Bueno, pues nada. Tendremos que seguir buscando el mapa. Pero si te parece, ahora cuando termines de guardar, seguimos en el siguiente vídeo. Oh, ¿ya? Ya. Pues buenas noches, chicos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Adiós.